Muy buenas amigos, bienvenidos a este primer vídeo del año 2022, donde vamos a estar analizando las 8 mejores acciones para invertir en la bolsa de valor. Para ello vamos a seguir los siguientes criterios. Son acciones con una gran capitalización de mercado, que se encuentran por debajo o en su fair value, con un crecimiento constante en los últimos años. Buscamos diversificar el portafolio en diferentes sectores y esperamos más de un 15% de retorno en cada una de las acciones. Estas acciones se dividen en 5 sectores, servicios financieros, communication services, tecnología, consumo cíclico y el sector industrial. Para ello vamos a hacer un análisis fundamental rápido, donde vamos a ver la capitalización del mercado y el sector de las compañías, vamos a ver el rating de los especialistas y la recomendación de compra o no de las mismas, vamos a ver el crecimiento de las acciones para el próximo año y vamos a hacer un análisis técnico para identificar puntos de entrada, y vamos a ver el fair value de las compañías. Tenemos que tener en cuenta que para el próximo año la FED espera hacer de 2 a 3 aumentos en la tasa de interés, espera también hacer el proceso de tapering mucho más rápido de lo que inicialmente se esperaba, por lo que podemos esperar menos liquidez en el mercado, todavía tenemos la situación con récord de casos históricos, y todavía la inflación está presente, por lo que debemos ser especialmente cuidadosos al seleccionar estas acciones. Como podemos ver, el retorno promedio de las 8 acciones es de un 27% para el próximo año. Sin más, vamos a pasar a la primera. La primera compañía que le traigo es Visa. Visa pertenece al sector de los servicios financieros y tiene una capitalización del mercado de 474 billones de dólares, lo que la convierte en la compañía número 14 de las que cotizan en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Los ingresos de Visa se han duplicado en los últimos 10 años, pasando de 11.8 billones de dólares a 24 billones de dólares. En los últimos 5 años, Visa ha crecido un promedio de 22% anual, y para el año que viene se espera que los ingresos aumenten en un 17%. Los analistas son muy lacistas con esta compañía para el próximo año. En Seeking Alpha tiene un precio objetivo para entre un año de 272 dólares y un rating de 4.57 sobre 5, lo cual es excelente. En Yahoo Financial, el target price para entre un año es de 273 dólares. Podemos ver que la mayoría de los analistas recomiendan la compra de la misma. En CNN Business, el precio objetivo para entre un año es de 275 dólares, la mayoría de los analistas recomiendan comprar la misma. Y por último, Teep Rank tiene un target price de 273 dólares y las recomendaciones de compra. El precio promedio de los analistas para entre un año es de 273 dólares por acción, teniendo en cuenta que el precio actual es de 218 dólares, podríamos esperar un retorno de 55 dólares por acción en un año, lo cual significa un porciento de ganancia del 25%. En cuanto al análisis técnico, vemos que la acción está en un punto de soporte y resistencia muy importante, que es esta zona marcada en verde. Esta zona ya fue en el pasado 1, 2, 3, 4 y 5 veces una zona de resistencia y una, 2 y 3 veces una zona de soporte. La acción está cotizando por debajo de la media móvil 200, la cual puede ser una zona de resistencia muy importante y vemos que la media móvil 50 sigue teniendo una tendencia bajista. De igual forma, vemos que la acción está haciendo altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos, lo cual es un patrón muy bajista. En cuanto al RSI, vemos que está sobre los 60 puntos y no es capaz de superar este valor desde el mes de julio. Y en cuanto al MACD, vemos que está haciendo velas cada vez más pequeñas. Por lo tanto, yo esperaría que la acción viniera a buscar la media móvil 50 y ahí ver si es capaz de rebotar con una vela verde que supera una vela roja. Y si rompe la media móvil 50, podría venir a buscar esta zona de soporte de acá abajo sobre los 190 dólares, que sería la mejor zona de compra. El Fair Value de Visa es 221 dólares, por lo tanto, la acción ahora mismo está cotizando por debajo de este valor. La próxima compañía es Google. Google es una compañía tecnológica que pertenece al sector de Communication Services y tiene una capitalización de mercados de casi 2 trillones de dólares, lo que la convierte en la tercera compañía más grande de la bolsa de valores luego de Apple y Microsoft. En los últimos 10 años, los ingresos de Google se han multiplicado por 6, pasando de 46 billones de dólares a 240 billones de dólares. En los últimos 5 años, los ingresos han aumentado en promedio de 15% anual y para el año que viene se espera que aumenten en un 17%. El precio objetivo para Google dentro de un año es de 3,367 dólares según Sikin Alpha y vemos que los analistas son muy alcistas con la compañía. En cuanto a CNN Business, el precio objetivo es de 3,350 dólares y las recomendaciones son de compra. En cuanto a Tip Rank, el precio objetivo para dentro de un año es 3,368 dólares y la recomendación es de compra. Y en cuanto a Yahoo Financial, el precio objetivo para dentro de un año es de 3,304 dólares y la recomendación de los especialistas es de compra. El precio promedio de los analistas para Google es de 3,347 dólares, teniendo en cuenta que la acción está cotizando en 2,931 dólares, podríamos tener una ganancia de 416 dólares, lo que significa un retorno anual del 14%. En el análisis técnico vemos que Google es una compañía que prácticamente no corrige, no toca la media móvil 200 desde septiembre del año 2020. Sin embargo, si trazamos la media móvil 100, vemos que últimamente ha venido a buscar esta media móvil varias veces y ha logrado rebotar. La media móvil 50 es un punto de soporte muy fuerte, por lo tanto una primera entrada podría ser aquí en la media móvil 50 y una segunda entrada en la media móvil 100. Esta compañía se encuentra muy por debajo de su fair value que es 3,470, por lo tanto es una compañía muy buena para añadir a portafolio en cualquier modo. La próxima compañía es Amazon. Amazon pertenece al sector de consumo cíclico, sin embargo en los últimos años se ha diversificado con servicios como AWS de computación en la nube y Amazon Prime Video que es un servicio de streaming. La capitalización de mercado es de 1.7 trillones, lo que la convierte en la cuarta compañía por capitalización de mercado en la bolsa de valores. Los ingresos de Amazon se han multiplicado más de 9 veces y media en los últimos 10 años, pasando de 61 billones de dólares a 457 billones de dólares. En los últimos 5 años los ingresos han crecido en promedio de 100% anual y se espera que para el próximo año aumenten en un 17.74%. El precio objetivo para dentro de un año para Amazon es de 4.125 dólares según los especialistas Seeking Alpha, los cuales son muy racistas con la acción. Según CNN Business, el precio target para dentro de un año es de 4.000 dólares y todos son muy racistas con lo mismo. En cuanto a Tear Prank, el precio promedio es de 4.127 dólares para un año y las recomendaciones de compra. En cuanto a Yahoo Financial, el precio promedio objetivo dentro de un año es de 4.110 dólares y todos los especialistas son muy racistas con la compañía. El precio promedio objetivo de los especialistas para dentro de un año es de 4.090 dólares, teniendo en cuenta que la acción de Amazon está cotizando en 3.372 dólares, sería una ganancia de 718 dólares por acción y un retorno en un año del 21%. La acción de Amazon se encuentra muy por debajo de su fair value, que es 4.100 dólares. También podemos ver que desde el mes de abril y se encuentra en esta consolidación, la acción se ha estado moviendo entre 4.750 dólares y 4.200 dólares. Podemos ver también que desde finales de 20 de noviembre no es capaz de superar la media móvil 20, vean todos los toques que ha hecho aquí sobre esta media móvil, que está actuando como un fuerte punto de resistencia. Ahora está posicionada por debajo de la media móvil 200, la mejor zona de compra por supuesto es la parte baja de la consolidación, sobre 4.200 dólares, pero en esta zona de los 3.300 dólares también tenemos alguna zona de compra, podemos ver todas las veces que ha sido aquí de soporte. También podemos decir que por lo general la compañía cuando pasa mucho tiempo consolidando, la mayor probabilidad es que en algún momento rompa al alza, por lo tanto podemos esperar que mientras más tiempo esté consolidando Amazon, más fuerte va a romper hacia arriba. Cuando una compañía está consolidando el MACD y el RCI no nos dicen mucho, vemos aquí cómo están los dos planos. La próxima compañía es Walmart, que pertenece al sector de consumo defensivo, tiene una capitalización de mercado de 400 billones de dólares, lo que la convierte en la número 17 de la bolsa de valores. En los últimos 10 años los ingresos de la compañía se han multiplicado 1.3 veces, pasando de 446 billones de dólares a 571 billones de dólares. En los últimos 5 años los ingresos han aumentado a un promedio de 0.53% anual y para el próximo año se espera que aumenten en un 2.16%. Los analistas son muy alcistas con el precio de la acción de Walmart. En Seeking Alpha tenemos un precio objetivo de 169 dólares y la recomendación es de compra. En CNN Business el precio objetivo dentro de un año es de 170 dólares y la recomendación es de compra. En Tip Rank el precio objetivo es de 172 dólares, la recomendación es de compra igualmente. Y por último en Yahoo Financial el precio objetivo es de 169 dólares y la recomendación igualmente es de compra. El precio promedio de los analistas es de 170 dólares, teniendo en cuenta que la acción actualmente se encuentra alrededor de 144 dólares, tendríamos una ganancia de 26 dólares por acción y un retorno anual del 18%. El fair value de Walmart es de 145 dólares, por lo que la acción está prácticamente en su fair value. Podemos ver que llevamos varios meses en esta consolidación, por lo que la mejor zona de compra sería la zona baja de la misma, sobre 135 dólares, y si quisiéramos hacer un swing train, la zona de venta sería de 152 dólares. La próxima compañía que le traigo es Uber, la cual pertenece al sector tecnológico, y tiene una capitalización de mercado de 81 billones de dólares, lo que la convierte en la número 1257 de las que cotizan en la bolsa de valores. En los últimos 6 años los ingresos de Uber se han multiplicado por 4, pasando de 3.8 billones de dólares a 14.8 billones de dólares, y se espera que para el año que viene estos ingresos aumenten en un 47%. Los analistas son muy alcistas con el precio de Uber para el próximo año, en Seeking Alpha tenemos un precio objetivo de 67 dólares y las recomendaciones de compra, en CNN Business el precio objetivo de 70 dólares y las recomendaciones de compra, en TipRank el precio objetivo de 69 dólares y las recomendaciones de compra, y por último en Yahoo Financial tenemos un precio objetivo de 67 dólares y las recomendaciones igualmente de compra. Teniendo en cuenta que el precio objetivo de 68 dólares, teniendo en cuenta que el precio objetivo de los analistas para el próximo año como promedio es de 68 dólares, y que el precio de la acción actualmente es de unos 42 dólares, podríamos tener una ganancia de 26 dólares por acción, lo cual representa un retorno anual de 62%. La acción de Uber está muy por debajo de su Fair Value, ya que el mismo es de 69 dólares, y la tendencia de la acción es bajita. Podemos ver este canal que tracé aquí, donde ya he hecho 1 y 2 toques por la parte superior, y 1, 2 y 3 toques en la parte inferior. Nos recomendaría comprar la acción de Uber ahora, una primera posible zona de entrada sería sobre los 38 dólares, que ya fue una zona de resistencia en el pasado y de soporte hace poco, y otra posible zona de entrada sería sobre los 35 dólares, que ya fue una zona de resistencia en el pasado y luego fue una zona de soporte. En caso de que rompe estas dos zonas, podrías venir a buscar la parte baja del canal sobre la zona de los 29 y 30 dólares. La próxima compañía es Disney, la cual pertenece al sector de Communication Services, y tiene una capitalización del mercado de 281 billones de dólares, lo cual la convierte en la número 25 de la bolsa de valores. Los ingresos de Disney se han multiplicado 1.6 veces en los últimos 10 años, pasando de 42.2 billones de dólares a 67.4 billones de dólares. En los últimos 5 años, ha crecido a un promedio de 1.6% anual, y se espera que para el próximo año aumente en un 24% los ingresos de la compañía. Los analistas consultados por Sikin Alpha tienen un precio objetivo de 195 dólares para dentro de un año, y las recomendaciones de compra. En CNN Business, el precio objetivo es de 198 dólares, las recomendaciones de compra. Y en DeepRank, el precio objetivo es de 196 dólares, y las recomendaciones igualmente de compra. El precio por el promedio de los analistas es de 197 dólares, teniendo en cuenta que el precio actual de la acción es de 155 dólares, podríamos esperar una ganancia por acción de 42 dólares, lo cual representa un retorno anual del 27%. El Fair Value de la acción es de 170 dólares, por lo que podemos ver que la misma se encuentra por debajo de este valor. Actualmente podemos ver que tuvo un rechazo, tanto en la zona de la móvil de 50, como en la parte baja de este cap que tenemos aquí a la izquierda. Y otra C, este canal ascendente, donde ya he hecho dos toques sobre el mismo. Una posible zona de entrada sería sobre el canal, y una segunda zona de entrada, sobre la zona de los 143 dólares, donde ya hizo un rebote. En ambos casos siempre esperaría una vela verde de confirmación antes de hacer cualquier entrada. La próxima acción que le trae es Boeing, que pertenece al sector industrial, y tiene una capitalización de mercado de 118 billones de dólares, lo que la convierte en el número 104 de la bolsa de valor. Los ingresos de Boeing han disminuido en los últimos 10 años, a raíz de la situación, pero antes de que esto ocurriera podemos ver que en solo 7 años los ingresos aumentaron en 1.24 veces. En los últimos 5 años los ingresos han aumentado en 11.23% anual, y se espera que para el próximo año los ingresos aumenten en un 33.64%. El precio objetivo de la acción para dentro de un año según los especialistas Sign Alpha es de $263 dólares por acción y las recomendaciones de compra. En CNN Business el precio objetivo es de $270 dólares y la recomendación de la mayoría de los especialistas es de compra, y en Tier Brand la recomendación igualmente es de compra, y el precio objetivo es de $272 dólares por acción dentro de un año. El precio promedio de los especialistas para dentro de un año es de $268 dólares por acción, teniendo en cuenta que actualmente el precio de la acción es de $200 dólares, podríamos esperar una ganancia de $68 dólares por acción y un retorno anual del 34%. Boeing se encuentra muy por debajo del Super Value, el cual es de $260 dólares, y tracé este canal bajista, que ya ha hecho varios toques, 1, 2, 3 y 4 toques en la parte superior, y 1, 2 y 3 toques en la parte inferior. Ahora es muy riesgoso entrar a esta compañía, ya que se encuentra a mitad del canal, una posible primera zona de entrada sería sobre los $188 dólares, que ya fue un doble piso aquí, o la parte baja del canal que podría estar alrededor de los $182 dólares. Siempre esperando una confirmación alcista, un rebote con una vela verde que supera a una vela roja, ya que si rompe estas dos zonas de entrada, podría venir a buscar zonas más bajas sobre los $170 dólares, o incluso los $150 dólares. La última compañía que le traigo en el día de hoy es Adobe. Adobe es una compañía tecnológica que tiene una capitalización de mercado de $270 billones de dólares, lo que la convierte en la número 28 de las que cotizan en la bolsa. En los últimos 10 años, los ingresos de Adobe se han multiplicado más de 3.5 veces, pasando de $4.4 billones de dólares a $15.7 billones de dólares. En los últimos 5 años, los ingresos han aumentado a un promedio de un 46% anual, y se espera que para el próximo año aumenten en un 13.75%. Los analistas son muy alcistas con esta compañía para el próximo año. En Seeking Alpha, el precio objetivo es de $673 dólares por acción para el próximo año, y las recomendaciones de compra. En CNN Business, el precio objetivo es de $665 dólares, y la recomendación igualmente es de compra. En Thier Brand, el precio objetivo es de $669 dólares, las recomendaciones de compra. Y por último, en Yahoo Financial, el precio objetivo para entre un año es de $671 dólares por acción, y las recomendaciones de compra. Como promedio, el precio objetivo de la acción para el próximo año es de $670 dólares, teniendo en cuenta que el precio actual de la acción es de $568 dólares, podríamos esperar una ganancia de $110 dólares por acción, lo cual significaría un retorno anual del 18%. Las acciones de Adobe cayeron con fuerza luego de reportar earnings a mitad de diciembre. Podemos ver que el prevaleo de la compañía es de $610 dólares, que actualmente los precios de la acción es de $567 dólares, por lo que se encuentra bien por debajo. También podemos ver que tracé aquí una línea descendente donde he hecho dos toques, y la mejor zona de entrada podría ser sobre los $540 dólares, que ya fue dos veces zona de soporte, primero en junio, y luego en las caídas de diciembre. Vemos que por ahora tenemos cuatro velas descendentes, y esta vela descendente podría llevarnos a una intersección entre la línea bajista que tenemos y el punto de soporte en los $540 dólares. Llegamos al final del video amigos, le agradezco mucho que lo hayan visto, y no olviden suscribirse y darle al botón de like. Chau chau. Chau.